Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras más En la casa de alabanza en La Catedral, Silvania You guys are in our prayers Ustedes están en nuestras oraciones You are a sister to us And as you rejoice in the Lord And you get filled with the Holy Spirit We are joined together with you We feel the presence of God here So I just want to let you know That you guys are not alone You have a church Over there in Lancaster Tiene una iglesia allá en Lancaster Que están orando por ustedes They're praying for you And of course we have churches in other areas Also también tenemos iglesias en otras áreas But those that I don't know Well my name is Daphne Aquellos que yo no conozco Mi nombre es Daphne No es un nombre hispano It's not a Spanish name I know And then my last name is Pasley So mi apellido es Pasley So definitivamente no suena hispano It doesn't sell Spanish But I am from Puerto Rico Yo soy de Puerto Rico So sangre puertorriqueña De arriba Just Puerto Rican blood From Tonto So amen Amen Raise your door Vamos a leer la palabra del Señor Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis Let's look at the book of Revelations Chapter 2 Capítulo 2 Amen Y vamos a leer en el verso 1 We're going to read verse 1 I know winter is coming Sé que viene el invierno And we're not sure when we'll be able to come again No estamos seguros cuando vamos a venir de nuevo But we wanted to make sure we did see you before that Queremos asegurarnos de que lo viéramos antes de ello You know, the pastor, la pastora Migdalia Nailed it today Le dio el clavo hoy The song she shared La canción que ella dio Has to do with the message today Tiene que ver con el mensaje hoy It's a message of examining ourselves Es un mensaje Es examinarnos a nosotros mismos God puts things in his word Not because he wanted to have something to say It's because he needed us to understand something Señor pone cosas en la palabra de Dios No porque quería tener algo que escribir O quería llenar un libro Era porque habían cosas ahí Que teníamos que nosotros entender Como el cuerpo de Cristo We're doing a Bible study on Thursday nights At our church About the book of Revelations Nosotros estamos haciendo un estudio bíblico En nuestra iglesia Cerca del libro de Apocalipsis My wife from back there Every once in a while Will tell me to slow down a little bit Because I start going And sometimes I don't even understand myself A veces me voy pa la mic A veces ni me entiendo yo mismo Praise the Lord Alabado sea el Señor But we're doing this study Estamos haciendo este estudio And the brothers are being so encouraged Los hermanos están siendo Están animados Because the book of Revelations A lot of times is seen as a depressing book Muchas veces se ve como un libro deprimiente But you need to realize That the book of Revelations Que el libro de Apocalipsis Speaks more of the greatness of Jesus And who he is Than any of the book in the Bible Aleluya El libro de Apocalipsis Habla más acerca de quien es Jesucristo Y su grandeza Más que cualquier otro libro en la Biblia That's why his talk Is called the book of Revelation It's there to reveal Who Christ is En inglés se llama libro de revelaciones Porque está revelando quien Cristo es And if we know Christ is the head Y sabemos que Cristo es la cabeza And we're his body Nosotros somos su cuerpo The book of Revelations El libro de Apocalipsis Speaks about a powerful church Habla acerca de una iglesia poderosa It says they overcame him By the blood of the land And by the word of his testimony Dicen de que le sobrevencieron Por la sangre del cordero Y por las palabras de su testimonio And they loved life Check this out And they loved life None so much Even unto death Que no amaron tanto la vida Hasta que Podrían llegar a morir por ello How much do you love life? ¿Cuánto tú amas la vida? Do you love it so much That you're fearful of dying? ¿No amas tanto que estás temeroso de morir? Or does it really matter? ¿Importa? You know what? Because you know what? I'm already dying I'm already dead in Christ Ya yo estoy muerto en Cristo So I begin eternity today Yo comienzo la eternidad hoy Not when I pass away No cuando yo paso Sino hoy mismo Today is eternity Hoy es eternidad Because I've died in Christ I'm muerto en Cristo So this is a portion of the teaching Esta es una porción de la enseñanza That we're giving in the church Que estamos dando en la iglesia I got a lot of notes Tengo muchas notas But I'm going to skip a couple of things Voy a pasar por algunas cosas And I'm going to share What I believe the Holy Spirit wants to share Voy a compartir lo que creo que el Espíritu Santo Quiere compartir con ustedes Amen He's speaking to the church's Ephesus Estoy hablando de la iglesia de Ephesos De Ephesos? De Ephesos La iglesia de Ephesos The church of Ephesos Is found Or was found Or was located In what we call Modern day Turkey Lo que nosotros llamamos Turquía hoy en día That's where the church Was located back then Ahí donde se encontraba La iglesia en aquel tiempo It was a thriving church Era una iglesia Que estaba creciendo They were doing many works Estaban haciendo muchas obras And the Lord commended them for that Y el Señor les habló bien de eso I know your works Sé de tus obras El trabajo de tus manos The labors of your hands All these things you're doing Tantas cosas que están haciendo You don't even allow Fake apostles to enter into your place Tú ni permites De que los putos de falsos Lleguen a tu lugar You despise liars Tú echas hacia un lado Los mentirosos You're upright with God Eres recto con Dios And I see this Y veo esto It was a thriving church Era una iglesia Que estaba bien animada Y creciendo fuertemente Reaching out Many to many people Tocándole la vida A muchas personas But the Lord said He had something against them Porque se me dijo Que tiene algo En contra de ellos And it was that They had lost Their first love Y era que ellos Habrían perdido Su primer amor Do the first works Why? Because the first works Was out of compassion And love for God Porque las primeras obras Eran a través de la compasión Y el amor hacia Dios It wasn't because I'm a church It wasn't because I was a Christian It was because I love Jesus No porque yo era mi iglesia No porque yo era cristiano No porque yo amo a Jesús Por eso que lo hago The scripture says this La escritura dice esto Do all things As unto the Lord Haga todas las cosas Como si al Señor And many Christians Grab a hold of that Ok he's my boss Let me do it as He's my boss That's not what it's saying Dice la escritura Haga todas las cosas Como si para Jesucristo Bueno y de momento Muchos cristianos piensan Bueno vamos a hacerlo Como él es mi jefe De eso no es lo que está hablando Do it as unto the Lord Aslo hacia el Señor Because you love him Porque lo amas That's why I do it Por eso que lo hago Santo And if I have to stand firm And say no Y si tengo que parar de fin Y decir que no It's because I love him Es porque yo lo amo a él Santo The last time I shared a message Not here in this temple But it was in your ordination service La última vez que yo compale Este es una palabra No fue aquí en este temple Pero fue en el servicio De la sala pastora And I shared a message On love Y compartimos el mensaje Acerca del amor And we read in the scriptures Leemos en escrituras What love is Que es amor The love of God Is an unconditional love El amor de Dios Es un amor incondicional He loves us Y nos ama Punto y coma There's nothing that we can do To make God love us more No hay nada que nosotros podemos hacer Para que Dios nos ame más And did you know That there's nothing you can do To make God love you less Sabía que no había nada Que tú puedes hacer Para que Dios te ame menos Does he get upset Of your sin? Yes Se enoja de tus pecados Sí But he loves you Pero te ama a ti And he's for you Y está por ti And he knows You can overcome that Y sabe que tú Puedes sobrevencer eso Pero what is the definition of love? ¿Qué es la definición de amor? It is benevolence Benevolencia Which means Desiring The best Or person Deseando lo mejor Para una persona But God takes it One step even further Pero Dios Le lleva Aún más Did you know That God does Everything in his power So that you would be successful In his kingdom Sabía que Dios Hace todo en su poder Para que tú seas exitoso En su reino And then he calls us To love one another The same way Y después nos llama a nosotros Amanos los unos a los otros De la misma manera The Bible says this La Biblia dice esto They will know That you're his disciples Because You love one another Sabrán que son sus discípulos Porque ustedes Se aman los unos a los otros How do they know I love you? ¿Cómo ellos saben Que yo te amo? Because they can see My emotions And my tears Porque yo veo mis emociones Y mis lágrimas No But because they see That everything I do Is so that you would be successful Es que yo pende Que todo lo que Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz